Y un operativo importante se realizó en el barrio Marquetalia de San Lorenzo. La Policía Nacional, luego de varias denuncias de robos en las calles, empezaron a operar, a hacer un patrullaje y posterior rastrillaje. Atraparon a tres personas que participaron de dos hechos punibles de robo agravado en los últimos días. Estas personas aparentemente son adictas al crack y utilizan armas blancas para hacer los robos en este barrio Marquetalia de San Lorenzo. En el primer caso que fue denunciado el lunes, la víctima es un conductor de la plataforma Volt. Pidieron sus servicios a través de una aplicación, a través de la aplicación de un teléfono celular. Y luego los varones empezaron a apretarlo para quitarle su teléfono celular. El otro caso pasó el martes. Apretaron a dos personas en una de las esquinas del barrio Marquetalia. Una señora y su padre le despojaron a la señora de su teléfono celular. Y luego, porque lograron detener a una mujer que participó del primer hecho, confirmaron que otras dos personas participaron de estos dos hechos punibles. Entonces, la Policía Nacional, mediante los agentes de la Comisaría 54 Central, están realizando operativos varios en esta zona porque las denuncias sobre robos callejeros fueron aumentando en los últimos días. Escuchemos al subcomisario Miguel Noguera, subjefe de la comisaría, que nos proporcionó de más información sobre este procedimiento policial que realizaron en la noche de ayer. Estuvimos haciendo, realizando rastrillaje, patrullaje por la zona. Y tal así, fue la fortuna de que pudimos lograr la aprehensión de uno de los involucrados, una persona de su familia, quien delató a sus dos compañeros. Y con esos datos pudimos hacer trabajo de inteligencia y lograr aprender a dos personas más que fueron involucrados con un hecho de robo agravado el día lunes, donde la víctima fue un chofer de la plataforma Vol. Esta persona manifestó en su denuncia que familiares del supuesto doctor se contrataron con él para poder entregarle un aparato celular. Pudimos lograr que una víctima de otro hecho de robo agravado del día de ayer, una persona de acceso femenina que circulaba a pie en el barrio, fue interceptado por estos dos sujetos a quien también pudo identificar y también hizo la ampliación de la denuncia. Todos estos procedimientos fueron comunicados al Ministerio Público.